¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí su amigo Chuy Garza, es el C&R de Chuy Garza Real Estate, pues mostrando la primer casa de este 2024. Me vino a acompañar Camila porque ya hasta la próxima semana ya entra a la escuela, pero ahorita pues el primer, lo que hicimos hacer juntos, el primer video, está frío, está fresquecito, pues primeramente saludando a toda la gente bonita que nos acompaña, gracias por todos los buenos del CEDU del 2023 y este 2024, como les dije en el video, va a ser mejor, va a estar más bonito todo, hay mejores intereses, se pronostican mejores intereses, se pronostican buenos programas y pues muy bonitas casas. Vamos a empezarles a enseñar esta casa, para empezar estamos en 6418 Aleyda, ¿verdad? Aleyda, vamos a ver, vamos a ver si se ven por aquí, vamos a ver, vamos a ver quién se conecta a Aleyda, exactamente, no, no me equivoqué. Y bueno, oye, para este año, en serio, mi propósito es saber la información antes de empezar a hacer videos. Miren, vamos a enseñarles esta bonita propiedad, porque ahorita vamos a hacer el video, ya le pusimos así una decoración, para que se den una idea más o menos cómo estaría decorada, pero pues usted le puede poner su estilo, ¿verdad? Pero miren, vamos a ver, ahorita Camila me va a ayudar a ir abriendo las puertas, a ver, primero esta Camila, vamos a la primera puerta del día, vamos a ver, esta es la entrada, miren, la vamos a ir así despacito, para que se vea, aquí le pusimos un cuadrito, como pueden ver, bastante espacio, donde ponerle cuadros, miren, está muy espaciosa, muy amplia, le puede poner sillón grande, aquí tiene espacio para poner televisión, por si quiere poner la televisión acá, o por si quiere poner la televisión acá, miren, hasta allá le pusimos aquí una televisióncita, donde puede quedar la televisión, miren, imagínense que está viendo ahí los videos de un servidor ahí, aquí está la televisión, y bastante alusada, ahorita está nublado, normalmente con el sol pues se ve más para adentro, ahorita aún así, con todo y que esté nublado, se ve bonito, miren, vamos a ver, vamos a ver la entrada aquí, lo que es la entrada pues al patio, ¿verdad? miren, es este, como les digo, está, saludos, saludos a todos los que están conectando, gracias, gracias, no me ven contento ya, este año, este año, vamos a darle saludos Karina, a todos los que están conectando, vamos a darle con todo este año, este año 2024, empezando el primer video de 2024, empezando el primer video, gracias por los likes, gracias, gracias, voy a salir tantito aquí del patio nomás, porque está muy frío, pero bueno, es patio, miren, está parejito el patio, gracias, gracias por los likes, los corazones, gracias, se les agradece siempre a toda la gente de Pili, todos los que se estén conectando, ya estamos en el primer video de este año 2024, mostrándoles esta bonita propiedad, saludos, saludos, eso, gracias, gracias por todas las muestras de cariña, de afecto, y por seguir viendo los videos, gracias, así, vamos a este 2024, a echarle más ganas, hacer más videos, y vender más casas bonitas, nuevas, gracias, a todos los constructores, ahorita tenemos casas nuevas con los constructores, y recuerden si, bueno, eso me lo pongo aquí para platicar, si, porque ahorita hablé con una constructora, y como que no tuvieron muy buen, no les quedó muy buen sabor de boca, yo creo, con los Reuters que le ayudaron, si otro Reuters no le gustó mucho, trate con nosotros, si no hay problema, le ayudamos, y este, y no, porque no, no todos igual, no todos los servicios son igual, no toda la gente trabajamos igual, cada uno es independiente, ya Camila, funciona el agua o no, pon el agua, no, no te vas a mojar porque luego te da dos, más dos, como, ahí está, bueno, si funciona el agua, ah, les digo, cada uno somos independientes, todos trabajamos diferente, así que no, 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 aquí estamos, los nuevos constructores que andan viendo por ahí, que ven los videos de un servidor, le podemos empezar a promocionar su casa, porque este 2024, hay bastantes casas nuevas, bastantes casas también existentes, mira, a ver, acá, mira, vamos a empezar con la primera, a más, déjame les enseño aquí, perdón, no les enseñé en la cocina, aquí tiene espacio, mira, para poner, with God, all things are possible, eh, con Dios todas las cosas son posibles, primeramente, claro que sí, deseándole, pues, otro año más de, de estar con ustedes aquí, y aquí, esta es la cocina, les digo, cabe el microondas, aquí se puede poner el microondas, y ahora sí, Camila, vamos a enseñarnos la primera habitación, vamos a ver, esa no es la primera habitación, Camila, ese es el baño, ¿cuál es la primera habitación? Esa es la primera habitación, ahora sí, y miren qué, qué bonito está, aquí le pusimos decoración de un perrito, mira, este perrito siempre, para los que les guste ir a las mascotas, mira, tiene tres, tres ventanas, muy padre, aquí te puedes asomar para ver quién viene, tiene el clóset también, closet amplio, mira, closet amplio aquí, ventanitas, y vamos a ver la que sigue, bueno, esta, esta es el, viene siendo la, la lavandería, la lavandería aquí, esta es la lavandería, a ver qué más sigue, señorita Camila, después de la lavandería, la recámara, no, no, es el baño, es el baño, ábrelo, por favor, el bañito, a ver, a ver, este es el baño, gracias, gracias, mira, tiene su shower, tiene el espejo grandísimo, tiene hasta arriba, todo, 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 todo piso, todo piso, este cuenta con las puertitas, porque les digo, muchas se las ponen, muchos no, este ya viene con las puertitas, a ver Camilita, que sigue, que sigue, también está muy lenta, dale Camilita, está muy lenta, ya dice, se van a quedar dormidos aquí, toda la gente, ándale, esa es la otra recámara, que le pusimos aquí, mira, aquí le pusimos, para que vean que caben muy bien, caben sus dos burós, caben muy bien, sus dos burós, su cama, bastante espaciosa, tiene también aquí, su clóset, todo completamente nuevo, todo tiene piso, y a ver, a ver, esta viene siendo la recámara, que está más amplia, que tiene su baño, mira, aquí tiene, aquí tiene su clóset, para que guarde todos sus zapatos, para que guarde, saludos a Ashley, para que guarde todos sus zapatos, ahí zapatos, sombreros, ropa, todo, todo muy bonito, muy bonito, y aquí está, tan 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 tan, ok, y venimos al baño, bueno, este ya estaba abierto, venimos al baño acá, también tiene shower, tiene shower, nada, tiene baños, aquí son, son dos showers, está muy padre, todo piso, cuando estás bañando, está muy padre, porque se siente bien limpio, limpio el baño, limpio todo, porque te estás bañando, pues vas a estar bien padre, saludos, y el espejote, mira, aquí te puedes ver ahí, te puedes ver de cuerpo entero, y bueno, aquí vamos a ver, vamos a regresarles, a ver, vamos a ver, ya nomás las fachadas, se las regresamos, pero vamos a platicar aquí, antes de irnos, déjame le pongo aquí, para, aquí está, mira, aquí viendo la tele, aquí, ¿dónde le ponemos aquí? a ver, se verá bien aquí, y aquí, a ver, vamos a ver aquí, ándale, aquí está muy padre, bueno, y qué tal, cómo se la pasaron, en año nuevo, aquí para saludar con ustedes, déjame ver, si hay algún, algún este, mensajito, déjame, mando saludos aquí, rápidamente, por ser el primer, el primer video del año, vamos a mandar saludos, a Juan Rivera, Ana Muro, Yesenia Hinojosa, a Fred Peña, Karina Herrera, vamos a ver, Lores, Lores, Karina Herrera, Ashley, saludos, saludos, a Jen y Humberto Reyes, saludos, 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 Pili Muñoz, saludos, saludos, Ashley otra vez, saludos y bendiciones, gracias por las bendiciones, muchas gracias, me corté el pelo, voy a tratar de usar tanta gorra, pero bueno, a ver cómo se me ve el pelo ahí sin gel, Abner, Abner Gilberto, saludos, Rosario Negrete, Jen, y Humberto va, chulada de casa, muchas gracias, que bueno que les gustó la casa, está muy bonita, está muy bonita, y en persona, si vienen a verla, con confianza, se ve más bonita en persona, Miriam, Janet, saludos, Verónica, saludos, Yolanda Gómez, saludos, María Granado, saludos, Cindy Vázquez, saludos, Jerry Samarripa, saludos, vamos a ver, Solorzano, Ceci, saludos, Carlos Garza, ahorita te marcamos, andamos ocupadones, Ashley Vázquez, saludos, Diego Guerrero, saludos, Ricky Ramírez, saludos, S. Solís, saludos, saludos, Aureo Ortiz, Aureo Ortiz, saludos, Silvia Moya, saludos, y creo que son todos los que pude ver, es que quiero saludar a todos, por ser el primer video del año, estamos bien contentos, ¿va Camila? Estamos bien contentos de ser el primer video del año, que Dios los bendiga, para este año, los mejores deseos, los mejores deseos, que se cumplan, que cada quien tiene, tiene sus deseos diferentes, que se cumplan todos, todos sus deseos, que este año, es desea de bendición, que este año, le vamos a dar para adelante, y la gente que no tenga casa, que este año, sea dueño de su propia casa, le vamos a ayudar, y bueno, yo me pido, si quiere comprar, si quiere vender, si quiere rentar, residencial, acres, ranchos, bodegas, todo, todo lo que le vamos a ayudar, recuerde, permítanos, permítanos, porque también Camila nos va a ayudar, permítanos ayudarle, a sus amigos de Chuy Garza Real Estate, de verdad que somos Chuy Garza Real Estate, con mucho cariño para todos ustedes, y Camila, recuerden, nos vemos en el próximo video, y, ayúdame Camila, para despedirnos del primer video, diciendo, si quiere comprar o vender alguna propiedad, permítame, eso, nos vemos y, bendiciones, bye,